Para los criticones, aquí llegaron San Juvenil, con más sentimiento. Música Vengo de nuevo yo con mis canciones, me siento orgulloso de mi profesión Pero hay personas que viven hablando, viven inventando cosas que no son Se cree que tienen y no tienen nada, y de mi se burlan porque tienen más No soy persona de envidiar a nadie, pero hoy si les canto la pura verdad Se cree que tienen y no tienen nada, y de mi se burlan porque tienen más No soy persona de envidiar a nadie, pero hoy si les canto la pura verdad Estoy muy feliz cantando mis canciones, aunque de mi vivan hablando el mal Lo que no entiendo porque son así, por lo poco que tienen y humillan los demás Para los que no hacen y no dejan hacer, aquí les dejo un saludo musical Soy muy feliz por lo poco que tengo y ellos no lo entienden porque tiene el mal Se burlan porque yo no tengo plata, pero saben que todos somos igual Cuando ellos están junto con sus amigos, se burlan de mi por mi forma de ser También critican por mis grabaciones, lo hacen por envidia, yo lo sé muy bien Ya me despido pero así les canto, les pido que dejen de criticar Si tienen plata, den gracias a Dios, solo les pido que me dejen de humillar Ya me despido pero así les canto, les pido que dejen de criticar Si tienen plata, si tienen plata, den gracias a Dios, solo les pido que me dejen de humillar Para muchos que me han humillado, pero yo con mi talento seguiré adelante sin importar lo que digan ¡Gózalo! ¡Gózalo! Ya me despido pero así les canto, les pido que dejen de criticar Si tienen plata, den gracias a Dios, solo les pido que me dejen de humillar Ya me despido pero así les canto, les pido que dejen de criticar Si tienen plata, den gracias a Dios, solo les pido que me dejen de humillar